Bueno, estamos aquí con Tatiana Manrique de Ay que Churros, churros artesanales con toppings, que rico. Cuéntanos un poquito de la marca. Bueno, la marca nace hace ocho meses, con un estudio de mercado. ¿Hace cuánto, perdón? Ocho meses. Ocho meses, están recién nacidos. Estamos jóvenes, es una marca joven, pues es un concepto que mezcla la cultura española con un poco la cultura de Brasil. Por ejemplo, los churros con toppings nacen en Brasil y el churro tradicional, que es el churro español, nace de España. Entonces, pues acá queremos traer esta receta 100% artesanal a Cali. Nos puede, pues estamos abriendo puntos aquí en la ciudad. ¿Tienen varios puntos de venta? Vamos a tener dos puntos de venta en el centro comercial Cañas Gordas y en el centro comercial La Estación a partir de agosto para que nos visiten. A partir de agosto, ya saben, hay que churros, van a visitar a comer churros con toppings. ¡Qué rico!